De Margarita Mainé y Héctor Barreiro, en El origen del fuego, Buenos Aires, Sudamericana, les voy a contar el dios Monan. En la tribu de los Tupinambá, todos vivían en paz. El dios de la tribu, que se llamaba Monan, había creado el cielo, la tierra, los pájaros y todos los animales. Había hecho del mundo un lugar hermoso para vivir. En el inicio de los tiempos, todos en la tribu le agradecían a Monan cada una de las cosas que había creado. Tanto lo querían y tan bien lo trataban, que el dios prefirió bajar del cielo y vivir con ellos en la tierra. Pero fue pasando el tiempo. Los hombres y las mujeres de la tribu se acostumbraron a las cosas buenas que el dios les ofrecía y empezaron a pensar que aquellas cosas no eran suficientes. Cuando llovía, ¡Oh, dios Monan! ¿Puedes hacer que pare la lluvia, ya que estoy arreglando mi choza? Le pedía un hombre y el dios le concedía su deseo. Al rato, venía otro que le pedía, ¡Oh, mi dios! ¿Podrías hacer que lloviera para no tener que ir hasta el río a buscar agua para mis hijos? Monan se sentía obligado a concederle el deseo también. Cuando el sol quemaba, le pedían a Monan que trajera las nubes para aliviarles el calor. Pero, si al rato se levantaba viento y sentían frío, le pedían otra vez al dios que borrara las nubes para que el sol los abrigara con sus rayos. Cualquier problema que tenían, le pedían a Monan que lo solucionara sin pensar que quizás ellos mismos podían hacerlo. Monan, aunque era un dios muy paciente, ya se estaba cansando de tanto pedido. Y terminó de fastidiarse cuando una mañana escuchó a dos hombres que trabajaban en los campos. La cosecha no es buena, porque no ha alcanzado la lluvia. Monan ha preferido los días soleados, decía uno de ellos. Yo creo que los días han resultado cortos al maíz. Monan se empeña en hacer llegar la noche demasiado temprano. En ese mismo momento, en el cielo estalló un rayo que incendió la tierra. No era una tormenta, era el enojo de Monan que estaba decidido a castigar a los hombres. Desagradecidos, gritaba Monan desde las alturas, mientras miles de árboles ardían y los hombres y las mujeres de la tribu le rezaban a su dios para que los salvara del fuego. Monan estaba furioso. Se fue al cielo, se encerró en una nube y se tapó los oídos para no escuchar los rezos de los ingratos. Los hombres y las mujeres de la tribu insistieron tanto con sus pedidos, tanto suplicaron, tanto prometieron ser agradecidos que Monan, que era un dios bueno y generoso, les concedió su deseo y para terminar con el fuego que él mismo había causado, desató una lluvia torrencial sobre la tierra. Todo el mundo comenzó a inundarse, y los tupinambá, subidos a los árboles, esperaban que el fuego se apagara. Nadie pensó que, si se apagaba del todo, se quedarían sin fuego para calentarse, para cocinar, para alumbrarse en la oscuridad. Solamente Monan se dio cuenta y buscó alguna manera de salvar el fuego. Mirando hacia todos lados, vio al oso perezoso colgado del árbol, con sus hombros grandes, y se le ocurrió que era un buen lugar para guardar el fuego. Entonces, tomó una brasa y la guardó sobre los hombros del perezoso. Cuentan que desde ese día el perezoso tiene dos enormes marcas en los hombros que le dejó el fuego, y los tupinambá son más agradecidos con su dios, que de todos modos ahora prefiere vivir en el cielo. Esta historia las cuentan los tupinambá.